La música trasciende las barreras del espacio y del tiempo, cosa que comparte con nuestro puerto al ser conocido internacionalmente como un punto donde personas de distintas latitudes y culturas lograron encontrarse y compartir en las calles del puerto. Es usual que entre las avenidas y banquetas de Tampico, entre el bullicio de los autos y camiones se escondan aquellos destellos de extraordinarias personas que atraen y deleitan con su música y en esta ocasión la música originaria del Amazonas y Machu Picchu sorprendió nuestros oídos. Iván Wong García sorprendió nuestros oídos con un instrumento originario de Sudamérica que lo ha llevado a recorrer el continente durante 24 años que lleva practicando con la flauta. Bueno, aprendí hace 24 años aquí en Pueblo Viejo, Veracruz, en la Casa de Cultura y de ahí pues nace el gusto totalmente, me gustó pues su sonido, lo que se podía hacer. En ese tiempo pues bueno la moda era el carnavalito y en la secundaria y decidí estudiarla ya saliendo de la preparatoria. Estudié música aquí un año en la Facultad de Música y después de ahí emigré a Jalapa, allá hice mi licenciatura en Música y en Educación Musical y con la opción de flauta. Lo entrevistamos respecto a cuál es su motivación para en las calles armado de sus flautas y su bocina deleitar a los paseantes a lo que respondió. En parte la pandemia y aparte me gusta hacer música, estar haciendo siempre música y de manera urbana me gusta mucho como que… El contacto. Sí, exactamente. Al ser un instrumento extranjero atrae las miradas de todos los paseantes, quienes no reparan en hacerle ver su admiración tomándole un video, foto y dejando una pequeña propina en reconocimiento a su talento. En su carrera profesional el originario de Ciudad Madero comentó que su interés por el instrumento lo llevó a visitar el país originario de esta herramienta musical en el Festival Internacional de Quienistas en Lima, Perú 2015. Amable y sonriente, dejemos a Iván continuar maravillando a los transeúntes en otro de los espectáculos culturales que es usual encontrar en este internacional puerto de Tampico en donde la música no conoce fronteras. Música. 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 Gracias por ver el video.